El nuevo gabinete de George Bush tenía fuertes vínculos con la industria. El vicepresidente Dick Cheney había dirigido Halliburton, una compañía petrolera. Donald Evans, antiguo director de una petrolera de Denver, estaba al frente de la cartera de comercio. Al cargo de Hacienda estaban Paul O'Neill, antiguo presidente de la gran compañía industrial Alcoa. Y Andrew Card, jefe del Estado Mayor, había pertenecido a un lobby de la industria del automóvil. Pocos meses después de acceder al cargo, Bush rechaza formalmente el protocolo de Kioto, por el que el mundo se unía para eliminar las emisiones. Ya se vio apuesto antes de ser nombrado presidente. Hoy sus razones siguen siendo las mismas. He dicho ante todo el mundo que considero que Kioto es un mal pacto para Estados Unidos. Y os diré por qué es un mal pacto. No supondría reducir las emisiones por debajo de los niveles de 1990, lo que significaría un largo periodo de desempleo y de destrucción económica. No hagan preguntas. Luego, en 2001, utilizó el mismo argumento para invertir su promesa preelectoral de reducir, en cualquier caso, las emisiones norteamericanas. Christine Todd Whitman tuvo que dar explicaciones ante un mundo atónito. Se desvinculó de una manera que daba crédito al pensamiento de muchos ciudadanos. A los Estados Unidos no les importa el resto del mundo. Y nos desvinculamos diciendo que era malo para nuestra economía, sin importarnos la opinión de los demás. Si no nos conviene, no lo haremos.